Lunes y un extraño Todas las maneras que siempre encontradas para hacerme daño Un martes y el miércoles todo al revés Ahora de domingo a jueves la paso tomando Pero ahora tú, de tanto bailar con tantos Ahora estás bailando sola Nunca aprendiste y se te nota Ahora que de moda ya no estás, tú ya no llevas el compás Dime qué se siente ahora, que te quedaste bailando sola Y lentas te pasan las horas Jurabas que a ti no te iba a pasar Quédate así sin nadie atrás Dime qué se siente ahora A pesar de cada puta lágrima Fue el mente que al final te pude olvidar Toda historia siempre tiene dos partes Y desde que partiste en tus historias no has parado de inventar Dijiste en todas tus redes que viviste el luto estando conmigo Que todos los últimos meses que pasamos juntos fueron un castigo Y ese con el que contabas uso el mismo cuento Pero contigo Por eso ahora tú, de tanto bailar con tantos Ahora estás bailando sola Nunca aprendiste y se te nota Ahora que de moda ya no estás, tú ya no llevas el compás Dime qué se siente ahora Dime qué se siente ahora Que te quedaste bailando sola Y lentas te pasan las horas Jurabas que a ti no te iba a pasar Quédate así sin nadie atrás Dime qué se siente ahora Ahora estás bailando sola Nunca aprendiste y se te nota Ahora que de moda ya no estás, tú ya no llevas el compás Dime qué se siente ahora Que te quedaste bailando sola Y lentas te pasan las horas Jurabas que a ti no te iba a pasar Quédate así sin nadie atrás Dime qué se siente ahora